También en relación a este tema les comentamos que la Defensoría del Consumidor dio un balance de la ejecución del Plan Nacional de Verificación de Precios. A la fecha se han detectado incrementos injustificados de 43 productos de la canasta básica. Más de 1.400 establecimientos a nivel nacional fueron verificados para encontrar posibles aumentos en los precios de la canasta básica durante un lapso de 44 días. De los cuales la Defensoría del Consumidor anunció que 43 productos incrementaron de precios sin alguna justificación, entre ellos hortalizas y productos de bioseguridad. Son cuatro tipos, llamémosle así, de proveedores en los cuales nosotros hemos identificado estos 43 productos que estamos investigando. De esos 43 productos, 35 corresponden principalmente a cadenas de supermercado. Prácticamente aquí estamos hablando de las cinco principales cadenas de supermercado. También tenemos cuatro productos que están, perdón, tres productos que están relacionados al tema de agua envasada. Hay dos empresas de agua envasadora. También tenemos el caso de una tienda mayorista y cuatro casos de productos que estamos nosotros investigando en farmacias. La Defensoría del Consumidor indicó que el mayor índice de precios altos se encontró en la capital. Por ejemplo, puedo mencionar que estos casos se han identificado en el municipio de Mexicanos, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, San Marcos, también el municipio de San Salvador. Son los de donde más se ha reiterado y en función de esto la labor de la Defensoría del Consumidor está realizando su actuación. Las indagaciones continúan para determinar los motivos del incremento de productos y los responsables no solo deberán cumplir multas de 500 salarios mínimos, sino también hasta seis años de prisión. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.